que tal chicos como estan espero encontrarlos bien chicos uff por fin puedo volver a jugar chicos y es que se descompuso mi computadora chicos por eso ya tenia mucho rato que no subia videos porque estaba recuperando todo bien pues creo que ya esta el nivel 5 no si entonces vamos por el nivel número 6 ya ni me acuerdo chicos bien este video en realidad ya lo habia grabado pero pues se me descompuso mi computadora bien pues vamos entonces a entrar chicos hay que hacer 100 monedas aquí como siempre elegiré la ultima estrella vale y bueno pues hay que eliminar de todo aquí bien habrá 6 bombas no quiero yo pensar y con aquel significado son 8 bien tiriri esta moda es como algo de celda no bien el hoy chicos 8 monedas muy bien aquí veo que esta un bomba genial tiririri cuantas monedas habrá aquí arriba hay un momento allá un bomba se cayó en la lava si escuché chicos que un bomba se fue a la lava pero pues ya ni modo desconozco donde habrá quedado la moneda esa bien tiririri tiririri ah bueno entonces a quemar y entonces evidentemente eso sería muy malo muy bien aquí habrá una sorpresa espero que sean monedas y si chicos lo son bien si escuchan un ruidito chicos en el micrófono no supe no sé cómo quitarle el ruido de fondo chicos ahí discúlpenme pero pues no sé aún así bueno estoy tratando de que no se escucha ese ruido bien y vamos a eliminar todos los bombas que hay en este lugar creo que es todo verdad si para acá ya viene no probablemente acá fue donde el bomba se suicidó probablemente excelente cuatro monedas tenganse para acá bien tengo un total chicos de 50 exactas y llevo cuatro monedas bien pues yo creo que entonces vamos a a irnos vale muy bien muy bien mario pues entonces entra llevo 50 chicos lo cual evidentemente es bueno vale bien eliminado a un bomba la música ha cesado pero va a empezar en breve vieron chicos bien y ahí está la quinta es necesario que vaya para acá chicos vale pero antes de ir para allá voy a verificar que todo esté hecho para acá a ver aquí veo algo útil espero que tenga monedas no hay que tener una vida no hay que una vida pero yo para que quiero vidas y ahorita quiero monedas monedas y quiero monedas bien para ya no se ve nada pues vámonos entonces para acá chicos y aguas con esta cosa miren no está exactamente en la ley no está exactamente en la orilla digo para que no se vayan a lanzar confiados de que está en la orilla y no chicos está en el aire ven acá mi estimado bomba necesito un coin que tú tener tú tener coin que yo necesitar un long y un poderoso está bien yo creo que no regresar chico que más regresar a mucha para atrás a ver mario aquí un long y un super poderoso hoy y si chicos bien sube mario eso me da bien pues ahí vamos 66 me hace falta 34 bien pues creo que ya es todo por aquí vale bien se puede saber dónde está la otra entrada a esta bien aquí chicos y esperamos de un plazo con demasiada velocidad aquí creo que solamente con estas dos chicos vale si sólo son dos ahora chicos bueno esta moneda la vamos a dejar hasta el final vale así es que porque se lancen con cuidado y no la atrapen esa vez hasta el final ya ven que aquí el juego se congela si uno no atrapa las monedas en el orden apropiado muy bien así necesito un falto así de estos ahí está bien entonces bueno pues ya voy a llevar 79 me hace falta 21 monedas bien pues él lo hay allá que yo recuerde no hay nada no solamente sabía chicos bien pues entonces vamos ujú ahí está bien mario pues salta lo más de los que puedas porque ahí está voy a ir primero para acá chicos piriri 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 atrapa las monedas de mario las monedas y no te voy a ir para abajo mario otro poco y si se va a la lava este mario verdad y eso evidentemente es muy muy malo bien tengo muy poquitas monedas no lo bueno es que a ver mario atrapa ambas son merda lo bueno es que no se fueron al vacío chicos y hasta la séptima pero me hace falta hace falta 15 chicos son muchas las que me hacen falta ahí está una estrella pero evidentemente aquello no puede ser me pregunta es para cabra no donde está esa vida bien 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 pues entonces aquí ya quedó esta área ya está terminada y y pregunta para acá no he ido verdad a ver vamos a ver si aquí hay algo chicos 85 hay que bueno que fui chicos 85 necesito 13 uy pero creo que son demasiadas solamente hay 3 y y pues dónde están las demás pues no sé aquí no y a lo mejor chicos estaban arriba si es que si necesito y pues voy a regresarme entonces chicos llegas hasta acá mario ay mario me asustas me asustas mario y sin ninguna necesidad pues de hecho bien aquí chicos lo van a hacer por un lado no quiero capturar esa no esa debe ser hasta el final mmm bien a ver a ver a ver a ver a ver acá está esto chicos a ver ojalá que sea aquí chicos la moneda la moneda ay genial 98 ay que bueno chicos que no tuve que hacer gran recorrido porque pues no chicos bien ahorita pues ya hemos terminado ahí estaba lo que se me olvidó chicos bien hagan en este orden para que el juego no se les congele vale ahí está pues bien entonces capturemosla ahí está birigo ahí esta chicos genial donde está la a carita donde tengo que ir ah es para allá la música se hace ha cesado chicos bien pues vamonos entonces chicos ay por favor mario no Por favor no hagas esas cosas Que ya terminamos Ahí está chicos Genial Estupendo Bien Pues entonces vamos a pasar al siguiente nivel Chicos al nivel número 7 ¿Cuándo es el nivel número 7? Ah A los campos de otoño Bien pues entonces vamos a los campos de otoño chicos Esos ya se encuentran en el segundo Overworld ¿Vale? Así es que bueno pues hay que ir al segundo overworld Que se encuentra Justo antes de llegar al 8 Se encuentra acá chicos ¿Vale? En esta puerta de aquí Bien Mario Pues entonces vamonos a los campos otoñales Aquí chicos al subir me gusta Hacerlo así Mario Ay Mario está poquito y se hace lo que yo quiero Pero no se dejó O que quiere que le sea así Ya, 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 ya Hacer todas veces Bien pues entonces Entra Mario Bien pues vamos a empezar chicos Igual voy a seleccionar la última star Pues entonces Vamos allá Bien Igual chicos Vamos a capturar todas las monedas posibles Y en este lugar Bien Miren lo bueno que la cámara como que tiene cierta inteligencia ¿Verdad? Se posiciona de tal modo que yo pueda ver a Mario Sí Digo no es la mejor ¿Verdad? Evidentemente Si hay un enemigo aquí en Mario 64 Es el de ese laquito horrible Que Nomás no Bien Ah miren Maté a los tres al mismo tiempo Con Z y B Genial Bien ¿Te puedes saber dónde está la última bomba? 11 2 más 9 son 11 Ah entonces voy bien chicos Bien Voy a ir para acá Quiero yo pensar que para acá hay algo Ah Sí Espera no No es para dónde tengo que venir chicos Primero es No tiene para acá Sí Es esta zona Acá tengo que ir primero Ah y sí Y de hecho primero voy a hacer Para acá hay una zona peligrosa Es la que me conviene hacer primero Ah Bueno no es así Pero es que digamos Pero No es así Hay que hacerla primero No de una vez Sí De una vez hay que hacerla Ahí está Eso es todo Vamos Bueno es que si imagínense Que llevaron noventa y tantas Y me caigo ahí en esa Es como lábano lo que hay allí Bien Entonces vamos a A ver Vamos a aventar los pies Ah miren no sabía Que chocaba Muy bien Mario ¿Por qué gritas Mario Si ya estás en el suelo? Bien Pues hasta el momento Aquí vamos Ah miren esta planta Esta planta Obviamente adentro Tiene monedas Tiene dos monedas Que serán muy útiles Bien Yo llevo 26 Esta estrella creo que va a ser Más rápida que la anterior No me voy a entretener tanto No va a ser tan tardada Ah muy bien 29 Y pregunto si habrá más bombas Por aquí Total parece que no Pero aquí si hay miren L hay uno A ver Mario Muy bien 37 para acá Aquí miren si hay chicos Dice que no había nada Pero ya vi que si hay Bien Y ahora Voy a ir para acá chicos Vale Una Dos Tres De esta manera Llego rápidamente A esta moneda Que está aquí Ah Te escuchan más bombas ¿Dónde hay? Ahí está esa cosa No pero si habían bombas Yo los escuché Aparte de eso hay una moneda roja Que está en el suelo Ah Son nuestras bombas Y la moneda roja Yo creo que está allá Miren Si Yo creo que si Bien Voy a terminar con Ah miren Ahí hay más bombas Estos bombas Nunca los había visto Pero que bueno Que ahorita Si los mire Porque ahorita Los necesito Bien No voy con 53 Lo cual es bueno ¿Por qué con 53? Porque es aquí chicos Bien Pues entonces Vámonos 52 Ah 52 Hay que con 53 Bueno Me fallaron los talcos Bien Entonces Aquí chicos No voy a capturar La moneda roja La que está aquí Cerquita Esa la captura Hasta el final ¿Vale? Miren Ahí anda un Lakitu Volando Vamos a eliminarlo Hay que deshacernos De él rápidamente Para que no De lata Ah miren Es aquella moneda roja Mira No está allá atrás ¿Vale? Entonces Esa no la voy a capturar Por ahora Si no Será más tarde Cuando la voy a Atravar La voy a capturar Bien Aquí veo Aquí veo que hay Algunas bombas Los cuales Tienen monedas En su interior Ahí está 71 Eso quiere decir Que me hacen falta 29 Este nivel No está tan complicado De obtenerlo Así Por lo que parece Creo que es más Como explorar No Andar aquí Bien Ah sí Sabía que Tiene una Pero Uh Genial Excelente 83 Miren Ya solo te van a faltar 17 Y de 17 Solamente 13 Porque Son 4 De De las monedas Rojas Bien Mario Bueno Se escucha Que Por ahí Un laquito Aquí Vamos a eliminarlo Y vamos A atrapar Su moneda Bien Mario Aquí está Su moneda Por favor Atrapala Y Aquí veo Creo que Vienen enemigos Y No Espera Ya llevo Muchas No Yo llevo Demasiadas Y Espera Cuánto Son Ah ok 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 Me hacen falta 3 3 Entonces Una más Y ya Solo una Ok Pues un gomba De estos Es suficiente Vale Bien Pues entonces Vámonos Aquí atrás Creo Que está La última Ah miren Acá había Un switch De monedas Azules Si Y acá Debería De estar Bien Vámonos Mario ¿Qué anda Haciendo? Vámonos 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 Bien Igual Chicos Para que no Se les vaya A congelar El juego La última Moneda Que yo Atrapa Es la que También deben Capturar Mario ¿Por qué gritas? Es esta Chicos Vale Elba La estrella Número 109 Vale Pues entonces Vamos a Capturarla Elba Chicos Virio Genial Y vamos A entonces A capturar Esta última Estrella Ahí está Chicos Genial Virio Pues ya Quedó Chicos Es todo Por el video Del día De hoy Este par De estrellas 109 Ya nos acercamos Al final Del juego Chicos Ya cada vez Nos quedan Menos Pues ale Vale Espero que les haya gustado Este video Y gracias Por esperar Chicos De verdad Muchas gracias Por esperar Y Nos vemos En el próximo Video Chicos Bye